Les quiero un gran favor a todos los muchachos y señoritas, tanto la bailarina como el Coco Cucateleco, que aquí está presente en este pueblito muy bonito de San Ramón, departamento de Pérez, que está en Atalán. Aquí estamos celebrando una fientecita de Don Víctor, el banderillita del Coco Cucateleco, mírenlo bien. Quiero yo agradecerles aquí a compañeros del Coco Cucateleco, y agradecerles a toda la linda gente que los dejan hacia el otro lado de las cámaras, dándoles las gracias porque siempre están pendientes del Coco Cucateleco también, y aquí estamos en la orden, para todo evento, a cualquiera de lo que sea aquí, con llantes y sin llanto, aquí estamos, para todo. Y le agradezco al Coco Cucateleco porque me han venido a alegrar un rato acá, ¿verdad? Gracias, gracias. Yo les mando un saludo ahí del plato a los Pablitos y al Coco, y a la bailarina también, a los subcriptores y suscriptoras que están en el extremo del país, que nos dan el apoyo, que les gusta divertirse con la música del Coco Cucateleco, a los padrinitos como Héctor Ricardito y la esposa Marilita Cortés, que creo que los señores me están pasando en vivo para todo el mundo, y les agradezco mucho. Y es así como el Coco Cucateleco se ha hecho y se va a hacer más famoso a partir de este fin de año, pues primero tenemos otras inversiones para lograrle los activos que nosotros queremos, para que este Coco siga adelante. Son mis palabras. Y aquí tenemos a todos los youtuberos que nos acompañen, les damos las gracias a estos señores, porque les digan que el tiempo para el Coco Cucateleco, que tenemos también a que el Coco Cucateleco está aquí visitando el Coco Cucateleco, y aquí tenemos también este, creo que nos van a invitar a un almuerzo, pero eso no vamos a hacer después, para delitar ese pollo, creo que es el peladito risado, pero es un pollo. Y aquí tenemos el nombre de Brizahel Rodríguez, como youtubero, tenemos a los Borjito Ilelia, que lleva el primero más, tenemos a los seis, tenemos a los Guasito Vlogs, también que ahí estamos, y a Bacita de la Coco, por ejemplo, a Bacita de la Coco, bueno, acá vamos a levantar los pasitos ahí, una más, una más, una más.